Bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Hoy estamos en otro nuevo video. Aquí estamos en las enseñanzas bíblicas con los niños. Son dos clases que hay ahorita. Hoy no va a haber la clase de música ni la de manualidad porque ahora ya estamos finalizando. Entonces solo estamos en dos clases, que es la de enseñanza, la bíblica y la misionera. Y aquí estamos en la clase misionera, ¿verdad? Sí, misionera. Esta es otra maestra que les está enseñando la clase misionera. Y aparte de la otra maestra que está en la bíblica. Hay más adentro del templo que aquí fuera, ¿verdad? Sí. Estos son los niños que tienen diez años, creo yo. Y ya estamos a pocos minutos para la repacción, para que se le va a hacer repacción a las diez, ¿no? Sí, a las diez. Y así es como están las enseñanzas. Y gracias a Dios, sí hay más miembros. Más miembros en niños porque... Antes venían poquitos, casi como quince, veinte. Y ahorita sí hay más. Sí, por las clases que están dando, que son para... Para aprendizaje más que tú. Bueno, y aquí estamos en la clase... Bíblica. Bíblica de la adolescencia. Y pues, se ve que está un poco más alegre. Sí, ya se encuentran. Y como son grandes, ya es un solo juego. Sí, se mira bien. Bien alegre. Nosotros todos supervisamos, así como... La Jenny, yo y otra hermana, nos supervisamos a los niños. Allá hay una hermana, por cierto. Sí. La hermana Jenny. Sí, aparte de las mujeres que vienen de Santa, que nos están apoyando. Y nosotros también estamos apoyando aquí en ver a los niños, ayudarlos y para ver lo que ellos necesitan. Tienen poco después. Así es. ¿Vamos? Está bien. Vamos a ayudarles a nuestro chóferes, de chóferes. Tomás. 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 se pusieron un reto Bueno amigos, entonces vamos a enseñarles ya Cuando ya estén premiando Cuando ya estén dando la revacción para que vean como se juntan todos los niños Si, continuamos Bueno y continuamos aquí Aquí ya los niños van acá Si todos los días flexiona 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 todos los días flexiona crecerá crecerá Si no ves tu vida olvidas llorar olvidas llorar olvidas llorar Si no ves tu vida olvidas llorar se acercará se acercará muy bien muy bien despacio 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 muy bien モman a golpear muy bien Muy bien muy bien pandullitos muy bien muy bien pasaj Village Locada ¡Suscríbete al canal! 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 jefa jefa entonces vamos a mencionarnos vamos a llamarlos eso no fue el primer lugar pablí vos es culpa tanto vos es culpa tanto ahora no se encuentran y yo no soy lo que hizo no, por ahí ahí ya se lo mostró ahí ya se está creyendo y bien, aguante un fuerte aplauso para usted y a usted que le hagan otra vez no se vayan, no se vayan Douglas, si más gente y medio Douglas, vamos para acá, Pablo, Pablo y a personas y a personas y el último ahí está no se vayan ah, sí ah, sí, pero ahorita loco ah, por ahorita loco sí, creo que los llamaron ahora, voy a llamar a aquellas que fueron perseverantes y que algunas cosas y que algunas cosas queremos y que algunas cosas queremos hacerlo no se lo vayan a ustedes porque voy a llamar a otros vamos vamos a llamar a Mireia Mireia ahí viene Mireia un fuerte aplauso para Mireia Luz Luz Mari Luz Mari Anaomi allá viene Galería Araceli Araceli Mejía Araceli Mejía Araceli Mejía muy bien Roxeli Roxeli ¿Dónde están? Roxeli ahí viene ahí viene Roxeli ¿Quién más? ¿Ya estamos? Sí, sí, va fotos para los premiadores por favor los fotógrafos ya se ven las eniquidad los fotógrafos ahora ya nos estamos están cobrando caro Elisa 15 por favor ahora ya están los fotógrafos con flash o sin flash o con filtro o sin filtro con flash 20 ¿Qué hicimos? ¿Ahora el colectivo? con filtro ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Quién está